¡Teniente Dan! ¿Qué está haciendo aquí? Bueno, me he decidido a dar el paso. Pero si no tiene piernas, Teniente Dan. Sí, ya lo sé. Recibí tu carta, idiota. Vaya, vaya, el Capitán Forrest Gump. Tenía que verlo con mis propios ojos. Te dije que sí. Algún día eras Capitán de un barco. Yo sería el primer oficial. Y aquí me tienes. Yo soy un hombre de palabra. Bueno. Sí, pero no vayas a pensar que voy a llamarte señor. No, señor. Es mi barco. No, no, no. No, no. Gracias por ver el video.